El lobo de un buen caballo, y las arcas de una dama Dos vicios tengo en la vida, no son dinero ni mama Dos cosas hay en el mundo, que me hacen perder la calma El lobo de un buen caballo, y las arcas de una dama El lobo de un buen caballo, vengo a ver a mi ranchera Y aunque me siento en gallo, me pierdo en unas caderas A un cuento nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero jorgaran En busca de una montura, y que lo será una dama Y así ya después de muerto, se le hicieron mi alma reclamar Estar entre mis dos vicios, el lobo de un buen caballo Y las arcas de una dama Al lobo de un buen caballo, y a ver a mi ranchera Y aunque me siento en gallo, metiendo en unas caderas A un cuento nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero jorgaran El justo de una montura, y que lo será una dama Y así ya después de muerto, se le hicieron mi alma reclamar Estar entre mis dos vicios, el lobo de un buen caballo Y las arcas de una dama Ahí nos va, traigasela pa' acá pa' el frío Ándale pues, los 40 toros en el Rueda de San Pablo muchachos Y luego los 500 novillos, ¿qué pasó? Y bien, oiga, claro que sí, anda bien alegre Ándale pues, vamos a comenzar con el Rueda de San Pablo muchachos Viene por supuesto Ándale pues, ahí lo ve el Rueda de San Pablo muchachos Ahí lo ve el Rueda de San Pablo muchachos Con placerlo por supuesto, se llaman los 40 toros Ahí lo ve el Rueda de San Pablo ¡Ahí lo ve el Rueda de San Pablo! Ahí lo ve el Rueda de San Pablo ¡Ahí lo ve el Rueda de San Pablo! ¡Ahí lo ve el Rueda de San Pablo! Aquí me siento a cantar al pie de un verde manzano Versos que le compusieron a un rodeo de San Pablo Y yo traigo cuarenta toros de San Francisco Román A la hora que los disponga usted señor Don Julián Los toros más apagados, un mermejo y un zorrillo Esos los van a colear los panteras de Trujillo Cuando llegó Luis Reco, llegó de sombreretillo Llegó cargándole brisca a todos los de Trujillo Un pantera de cabrales que fue y llevase pico Con un machete en la mano, de pronto se le acercó Que decía Luis Reco, yo por usted no lo digo Pero si le saco a que haya gancho conmigo Se comenzó el zaparrancho, cayeron muertos y heridos Y así termina esta fiesta, agradéndose entre amigos Estado de Zacatecas, tú tienes muchos corridos Esto pasó allá en San Pablo, municipio de Prestigio Ándale pues, asegúrese de ir a ese viejo Ahí quedó complacidísimo por ahí con ese tema, por supuesto Ahí está, está en la lista La cuichi, muchachos, con cartitas y palabras Vas a llorar por mí, dice el chaparrito por acá Y la canción, quiero que sepas Por ahí para un viejo muy corajudo, mucho muy feo Dicen por acá Ándale pues, vamos a complacerle Ándale pues, y además quiero que sepas Por ahí para un viejo muy corajudo que la pidió Quiero que sepas que yo reconozco Que tú eres la culpa, cerrar tus amores